A partir del año que viene, dice que se quiere ir. Pero claro, ¿se va a ir gratis del PSG? No me lo creo. Es tan cobarde que seguramente, tal y como ha hablado ahora, será capaz de no soportar la presión y de renovar por la cláusula de un año más hasta 2025. Porque ya está cediendo. Si tú le dices al PSG claramente, en 2024 me voy. O sea, me vendéis ahora porque el Madrid lo sabe. Pero no se lo dices. Por lo cual, me parece que está otra vez cediendo y a lo mejor hasta 2025. Él piensa que al final... Y si tú vas a tragar con la cláusula que tienes ya que firmaste el año pasado con tu madre y con tu padre, para 2025 te van a explotar hasta 2025. Y con los árabes, siempre o das un golpe sobre la mesa o siempre te van a hacer esto. Y es muy cobarde porque sea en 2024, fíjate que renovar hasta 2025. Cuando si renovas hasta 2025, cuando llegue el 2025, que tú ya has dicho que te vas a ir, te van a caer los mismos palos. Eres un traidor, te vas del equipo árabe del mundo. O sea, o tomas una decisión o vas a seguir siendo un cobarde toda la vida y estar destrozando su carrera. Porque no ha ganado más que la Liga Francesa y el torneo de la galleta fontanera. Hombre, pero yo ahí estoy contigo, Tomás. Yo no veo tampoco a Mbappé saliendo gratis del PSG. ¿Podría significar esto de estirar tanto la cuerda? ¿Crees que podría llegar a romperse hasta el punto de que a lo mejor no venga nunca y él termina arruinando su carrera deportiva? Claro, si sigue así o toma una decisión, salvo que tú hables con la que la Liga Francesa, claramente tú, tú, y decimos siempre, no tu madre y tu madre, tú, tú. Y digas, mira, incluso, ¿eh? Voy a renovar hasta 2025 para que me vendáis por dinero en 2024. Ahora que sepáis, pero haz un comunicado. En 2025 me voy. O lo dices ahora. Voy a seguir hasta 2024, pero me voy a ir. Pero ha visto, no lo dice. Él está tragando, tragando, como se pasó a Tres Pueblos el otro día, con el cabreado por los derechos de imagen, no, tú eres jugador del PSG que has tragado y has firmado hasta 2024. Ellos pueden utilizar tu imagen para vender abonos y para vender carzoncillos. ¿Ahora te molesta? No. Te das cuenta que estás en una cárcel de papel. Y entonces, como sabe que se han pasado a Tres Pueblos, porque ha visto, ha firmado cosas que no tenía que haber firmado y lo sabe muy bien, ahora sale de una semana después con una entrevistita y no, y vamos a ganar la Champions el año que viene. Y bueno, ¿de qué vas? Entonces quiere decir que vas a seguir el año que viene. Ya. Y entonces, no dices nada. Y dicen, pues entonces, ¿te vas a ir gratis? Nadie le pregunta eso en Francia. ¿Te vas a ir gratis? O vas a tragar otra vez y firmas todo 2025. O sea, va a destrozar su carrera. ¿Y cómo ve todo esto, Tomás, la directiva del Real Madrid? ¿Cómo ve todo este circo alrededor de él? Pues eso, es cansino, porque ven que no tomó la decisión. Cuando los jugadores, y lo hemos dicho, ya lo hice, cuando los jugadores han venido al Madrid, es que han montado el pollo que hay que montar. Lo montó Madrid, huelga, en las Islas Griegas de vacaciones, mientras que el Tottenham estaba jugando, le multaron con 100.000 euros, pidió perdón, pero me voy a ir. Y el 2 de septiembre vino. Bale montó el mismo pollo. El mismo pollo en el siguiente, me voy, no voy. No fue a la pretemporada, como tú sabes que la temporada, en los ingleses empieza el 1 de julio, y en Orlando también. No estaban. Y firmó con el Madrid el 1 de septiembre. Y o tú das la cara y montas el pollo, y decís, me voy a ir, o no tienes nada que hacer. O circo pasó lo mismo. Claro, si tú estás ahí, ahora concediendo, no, ya vas a ganar la Champions la vez que viene. Y si la ganas, te quedas. O sea, está de verdad, es un jugador débil, que es de ahí de carácter, ha visto débil, que ha creado conflictos, que tiene conflictos con la selección francesa, con los derechos de imagen, tiene conflictos con todo el mundo, porque no sabe dirigir su carrera. Tiene 24 años y es un niño malcriado. Un niño árabe malcriado, en la cual los padres son los que toman las decisiones. La peor decisión del mundo. Y te dejes llevar por otros. Exactamente. José Félix, ¿tú crees que con todo esto, imagínate que al final, efectivamente no viene Mbappé en 2023, y se espera hasta 2024? Pero el problema es que en 2024 el madridista tiene la cabeza a Haaland. ¿Tú crees que el Madrid, teniendo que elegir a uno de los dos, ¿por cuál crees que tiraría más? No es que me la tira por ninguno. El que vea más claro, si esto sigue así, dice, no vamos a perder ni un minuto más. El Madrid ahora mismo no pierde un minuto más de tiempo. Lo que ve de Mbappé es todo lo que sabe. Dice, a ver, a ver, ahora hace concesiones, se pasa porque se ha metido en una carcelera por permitir que tus padres firmen. Ahora ahí no me molesta que utilice mi imagen. Claro, pero si tú eres jugador hasta 2024, el Real Madrid puede sacar la foto de Benzema hasta 2024, o el del que sea, el quien sea. Dice, ¿cómo que no puedo utilizar tu imagen? Claro que sí. ¿Y el derecho de imagen? No, mentira. El derecho de imagen no, tú eres la imagen del club, y para vender abonos, está pillado. Y ahora hace una semana, cinco días después pide perdón. Fue esta entrevistita. ¿De qué vas? El marista ya cansado y dice, o tomas una decisión, el marino va, yo te digo, no va a mover ni un hilo. Le tienen que llamar del PSG porque él ya se haya movido antes, diciendo, me voy, ¿estáis dispuestos a pagar 240 bienes? Eso lo tiene que anunciar él y sus representantes, que son sus padres, o quien sea, así les va de mal, así les va de mal, ganando mucho dinero, pero no ganando nada, y cuando me traigas un precio de un negocio, no voy a pasar tres meses que si sí, que si no, que si cual, nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acaban de decir, Haaland, si va directo y tienen un precio de 200 millones, oiga, el 1 de julio pagó 200 millones, Haaland está aquí, y si viene Haaland, no viene MAP. Vamos, lo tengo clarísimo. Sí, verdad, o sea, que eso el uno o el otro. Claro, claro, los dos van a ser muy difícil, primero que es mucho dinero, y segundo que va a ser muy difícil, pero el Madrid, es que lo de MAP, o viene aquí con sus representantes, negocian, quien sea, si él es muy cobarde, quien sea, y firma con el PSG de que me voy a ir, bueno, claro, tienes que personar al PSG, los intermediarios van a personar, ¿será que tú eso lo dices? Tendrán que personar muy fuertemente, me voy a ir, me vendéis porque me voy, y además se lo he dicho al Madrid, los representantes que haya, se lo van a decir al Madrid, el 10 de julio estoy libre, así que si pagáis, pero claro, tiene que haber un precio, pero si el PSG tiene que haber un precio, no va a perder, es que es una pérdida de tiempo muy grande, que lleva ya tres años con esto, un año más, ahora escucha esto, y es lo mismo de siempre, un jugador indeciso, que solo que está en una cárcel de oro, que no sabe lo que quiere, que se deja dirigir por otros, y eso es muy difícil de fichar a un futbolista, cuando un futbolista no sabe lo que quiere, ha dicho lo mismo y lo contaron en cinco días, no puede ser, no puede ser. Oye, ¿y tú crees que el Real Madrid, por contra, por otro lado, pasando ya un poco de Mbappé, le va a decir, o le va a dejar saber a Haaland, oye, que aquí estamos, sí, 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 él lo sabe, y además Haaland lo sabe ya, ¿sabe que Benzema va? Sí, Haaland lo sabe ya, o sea, Benzema sigue de nuevo, va a ser por un año, es muy difícil que siga otro, y si siga otro, cuidado, si sigue otro, fíjate, tú suponte que año que viene, lo hace decentemente, bien deportivamente hablando, y sigue, pero sabe ya que no sería primer delantero, primero viene Hendrik, y Haaland directamente para acá, y Benzema podría ser, si quiere seguir, un delantero, de entrar, salir, segundo delantero, ahora ya no sería la estrella, porque este año puede que lo haga bien, pero el año que viene ya, ten en cuenta que cumple 36 en diciembre, el año que viene ya, ya estamos hablando de que, va a renovar después a los 37, viene Haaland a los 37, y si Benzema, salvo que se vea muy bien, dice yo me voy del Madrid ya, porque he hecho una carrera bestial, y no voy a estar, como hacía Zidane, no voy a estar ahí jugando para ser suplente, no, yo ya no me veo, y me voy, se le queda un año más, fijo, y sabe que Haaland va a venir, dentro de un año si puede venir, y Haaland esto lo sabe, entonces Haaland sabe que la oferta va a estar ahí, ahora que son 200, ahora otra cosa es, que quiera venir él, y que el City, pida no sé cuánto, en bonus, o pida, en principio, si la cantidad está pactada, en 175 o 200, será así, pero claro, tiene que ser que él quiera, esto lo es siempre, si el jugador presiona, y esa cláusula existe, va a venir, ahora, si esto es lo de marear la perdiz, no, claro, siempre, ya, ya, ya sé, para no empezar otro drama, pero yo no creo que Haaland sea de ese tipo, ¿verdad? No, marketing y publicitaria, era Mbappé. Era campeón del mundo y subcampeón del mundo. Lo está haciendo muy mal el PSG, como todos los que sabemos. Haaland, de momento, no está montando ningún pollo de ningún sentido. Es más, lo que es, es muy prepotente, lo hemos dicho, pero es prepotente en el campo. En el sentido, voy a meter dos goles y los mete. Esos jugadores gustan. Esos jugadores gustan. Voy a meter dos goles hoy, sale y los mete. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno para un equipo grande. Haaland, ahora mismo, el año que viene el 24, si es verdad que se puede venir por 200 millones, el Madrid irá por Haaland. Exactamente, hombre. Yo creo que además es lo que tiene que ser. Pero entre que viene y no viene, en 2023-24, tiene el Real Madrid. El otro día, bueno, por cierto, te tengo que comentar que a la gente le gustó mucho la sorpresa que dejaste caer de los dos laterales de la Premier que está mirando el Madrid, aunque no supimos realmente, no nos dijiste quién. Pero uno de ellos salió, y era el nombre de... salió, me refiero por otro medio, y era el nombre de Rhys James. ¿Tú crees que Rhys James u otro jugador pueden estar dentro de los planes del Real Madrid para el año que viene? Está en la lista, sí, está en la lista, porque el Chelsea, sabes que le sobran... El Chelsea ha hecho una gestión nefasta, como el PSG al principio, y como el City durante tantos años. Tiene tres laterales derechos, y después tiene tres delanteros iguales, Zavar, Sterling, Joao Félix ahora, no tiene ningún killer. O sea, han comprado, tienen una plantilla, la plantilla en sí es buenísima, y no tienen equipo. Ya lo has visto, el Chelsea no tiene equipo, no tiene equipo. Por ejemplo, en el caso de James, pues claro, es uno de los que podrían soltar, porque tienen que soltar. Tienen tres laterales derechos, tres laterales izquierdos, o sea, es un desastre de planificación de plantilla. Después tiene a Thiago Silva con 37 años de central, parece en el PSG, fichando veteranos. Exactamente. Dicen, ¿tú crees que el Chelsea puede fichar un central de 37 años? Con todos mis respectos para Thiago Silva, que ellos te organizan bien la defensa, pero contra, ficha ya, ficha gente joven, ficha militaos, no Thiago Silva. ¿Tú crees que dentro de la plantilla del Chelsea, aparte de Rhys James, podría haber algún otro jugador que pudiera interesar? Sí, pues interesa. Si se pusiera a mano, si se pusiera a mano y no fuera una cosa bestial, Haber sí interesaría, por ejemplo. Sí interesaría a Haber. Ah, mira, qué bien. Claro, Haber sí. Y él sabe que él querría venir. Haber querría venir. Sí, quiere venir. Pero lo que pasa es que en el Chelsea no han terminado de explotarle, ¿verdad? No han terminado de explotar, mejor dicho él. Ya lo veo. El año pasado, cuatro clases, en el enfrentamiento con el Madrid, que el Madrid, hay que decirlo, que el único equipo que gana aquí en el Bernabéu es 1-3 en los 90 minutos y el Madrid se castiga porque gana 2-3 en la prórroga. O sea, pierde 2-3 y se castiga, pero gana. Hay que recordar que el Chelsea gana, fíjate si tiene un equipazo. Y ahí hice un partidazo, Haber, bestial. Sí, sí. Y varios más, aparte de Rudiger, por supuesto. Y Kovacic jugó muy bien. O sea, Haber ahí estuvo muy bien. Ahora están todos mal porque el equipo está mal, porque están cambiando de entrenado cada dos por tres, porque te da cuenta, tienen muchos jugadores y no tienen equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!